Hola de nuevo amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les vuelvo a traer otra noticia relacionada con el automovilismo y esta vez tiene que ver con el ex piloto de la Fórmula 1, el finlandés Heikki Kovalainen bueno, como ustedes sabrán, Kovalainen, que estuvo en la Fórmula 1 corriendo para los equipos Renault, McLaren, Lotus y Caterham estuvo haciendo un día de pruebas en el circuito de Lucid en Alemania con el equipo BMW para la DTM y bueno, como ustedes sabrán, quizá el próximo año estará en la DTM y yo les desearía buena suerte a este piloto finlandés y bueno, para mí son muy buena onda los finlandeses de la Fórmula 1 y bueno, espero que en el campeonato alemán de turismo lo pase súper bien en su carrera deportiva y como dije, les deseo mucha suerte bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 que estén todos bien, cambio y fuera, chao